El próximo 21 de julio iniciará la Liga de Baloncesto colombiana. El campeonato que contará con 10 equipos solo tendrá un quinteto bogotano en competencia, el tradicional Piratas Bogotá Humana. La nueva temporada de la Liga de Baloncesto tendrá 10 equipos en la disputa por el título en Colombia. Sin embargo, Bogotá ya no contará con dos de los quintetos que tuvo en cancha en la temporada pasada, Piratas y Guerreros. Esta vez el equipo del parche será el único representante capitalino. Mantenernos como protagonistas del torneo. Piratas siempre ha estado, viene de ser campeón de la Liga 2014. Mantenernos en nuestra filosofía que es la vieja escuela, tener jugadores jóvenes con un fuerte deseo por dejarse dirigir y también por un fuerte deseo de crearse un nombre en el baloncesto colombiano. La competencia que iniciará el próximo 21 de julio tendrá entre las novedades a dos equipos en su nómina, Astros Blanco del Valle y VCE, además del retorno de Halcones de Cúcuta tras un año de ausencia. Somos nuevos en la Liga, pero el equipo del Valle siempre ha estado ahí. En los últimos años hemos estado ausentes, pero la gente conoce que en el Valle el baloncesto es uno de los primeros deportes. La expectativa es la de todos los equipos, llegar a la final y ojalá Dios quiera darles alegría al Valle de ser campeones. Creo que es una gran motivación para los vallecaucanos haber estado ausente tanto tiempo de la liga profesional y volver con un nuevo proyecto, con jugadores jóvenes, con jugadores netamente del patio, como se dice, y siempre con la expectativa de hacer un buen torneo, de estar lo mejor posicionado que podamos estar. El debut de Piratas Bogotá Humana será el 25 de julio ante Búcaros en el Coliseo El Salitre y el ganador de la sexta versión, que tendrá 200 deportistas en competencia, logrará un cupo en la Liga Sudamericana de 2016. Independiente Santa Fe se medirá Liga de Loja en la primera fecha de la Copa Sudamericana. Todo en deportes nosotros hacemos una pausa, pero en un instante regresamos con más información aquí en Noticias Capital. ¡Gracias!